Compra y se me acompra Sos kodos des nuchtas, monaco, tu klai un asterni Ecei no mono xerri Sos kodos des nuchtas, monaco, tu klai un asterni Ecei no mono xerri Chorépsa me Me anaestátωσες Ótos vrojim es to kormi mu Me anaestátos Me anaestátos Me tae fuiges Ecei no mono xerri Que máfices Besastis ahí Compra y se me acompra 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 Sos kodos des nuchtas, monaco, tu klai un asterni Ecei no mono xerri Sos kodos des nuchtas, monaco, tu klai un asterni Ecei no mono xerri Edam sis ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!